Tuve un castillo que era de arena, perdí mi alma en la riñonera La vista alta, queríamos volar, ser astronautas, pero Houston problema De todos esos años que nos quedan, mi cara de niño, de niño con ojeras Mi corpiño encima de la encimera y vos haciendo como si me quisieras Bailemos, y sin fuego que no sé, yo no temo, que poco me importa quien me ve Ellos se esconden, dieguitos como es, ni bueno ni malo, pero tengo el Red Baron en la mesa Por si esas hablo claro, nada me interesa del pasado, ojos en la empresa, ni miro pa'l costado Nuevo disco, nuevo barrio, modales necesarios, haciendo himnos pa' que hagan cardio Pedían lo mismo y le trajimos un cambio, vengan a odiarnos Ey, por amor y por vicio, no pude dejarlo y lo convertí en mi oficio Ahora esto es para siempre, modales o muerte, más huevos que suerte, ok? Mami, llego tarde que hay modales en el party Vamos a enseñarle a los demás como se hace Vamos Red Baron, pero hay cuatro así que tranqui Vamos a ganarlo pa' cambiarlo como prometí I don't hate the play, I hate the game, alright Ya tengo los precios memorizados La casa temblando aunque solida, se ve que era buena la droguita Estoy en órbita, quiero dominar, vivo lobby, cash y dolores Lindos, lindos, ya me me di con los bingos Chingo, todo el año, like domingo, bingo trip Escuchando un disquito de pinflo y tinto y niños finos en el limbo Manotazo a los aviones, finco No sé quién son los campeones de Fridio Y quién quiere el oro de las olimpiadas Teniendo cama atendida en el olimpio Todas esas vidas están planificadas Y yo que he buscado un camino distinto Mami, llego tarde que hay modales en el party Vamos a enseñarle a los demás como se hace Vamos Red Baron, pero hay cuatro así que tranqui Vamos a ganarlo pa' cambiarlo como prometí La suerte de negro siempre está lista Es el lago de recuerdos, ya se cobró otra vida en mi vida Cada vez que vuelvo está todo igual de distinto Si estoy en la tinta porque me gustan las manchas Animal sin rutina, déjame tu sonrisa en la mesita Ayer salí por la ventana, hoy me quedé en la cama Si fuera todo verdad, no habría mentiras Si te vi llegar llorar, no era muerta Quemó las hojas, las cortinas, mil letras Garganta seca por el humo, el rey murió Esto siempre es mucho más de lo que piensan Casa grande, puerta chica, por nada bajo mi bandera Y que será lo que vendrá, que si cada día se levanta Yo le digo suerte en pila Mami, llego tarde, ya hay modales en el party Vamos a enseñarle a los demás como se hace Estamos Red Baron, pero hay cuatro así que tranqui Mami, llego tarde, ya hay modales en el party Vamos a enseñarle a los demás como se hace Estamos Red Baron, pero hay cuatro así que tranqui Y vamos a ganarlo, a cambiarlo como prometí Vamos a enseñarle a los demás como se hace